Hola que tal amigos de www.laprensa.hn Les damos la bienvenida a nuestra sala de redacción de noticias una vez más Hoy con un invitado especialísimo El presidente de la República de Honduras El abogado Juan Orlando Hernández Señor presidente, bienvenido a Diario La Prensa Muchas gracias Muchas gracias por estar acá Señor presidente, empecemos esta entrevista Con un tema que ha explotado en las últimas horas en el país Y que es el tema de las acusaciones al expresidente Porfirio Lobo Sosa Por parte de uno de los miembros de la banda de los cachiros en Estados Unidos ¿Cuál es su posición al respecto? ¿Cómo vio usted este tema? Bueno, primero yo creo que el presidente Lobo ha dado una declaración al respecto Él sabrá responder ante esas acusaciones Yo lo que le puedo decir es que la posición de Juan Orlando Hernández sigue siendo la misma de siempre Desde que tomé posesión, lo reafirmé y lo había dicho antes Aquí nadie debe estar por encima de la ley Todo mundo debe de ceñirse a la ley y la justicia Y nosotros iniciamos una lucha frontal contra el crimen organizado Contra el tráfico de drogas Porque eso ha sido el principal generador de muertes y de actos de violencia En todo este periodo de la historia del país Que es cuando más la República Hondureña ha sufrido tanto Y seguimos colaborando con países como Colombia, México, Centroamérica, Estados Unidos Y lo seguiremos haciendo Porque ese es nuestro compromiso Y en ese sentido Pues yo tampoco voy a desconocer de que el presidente Lobo Cuando fue presidente de la República Cuando nosotros impulsamos leyes para enfrentar desde el Congreso Este flagelo como el de la extradición Como el de los temas de lavado de activos Como la lucha contra la impunidad en general Pues nunca me vetó ninguna ley de las que nosotros aprobamos Pero obviamente él ha estructurado su respuesta Y le debe de seguir dando respuesta a eso en su condición personal El Estado de Honduras En cuanto al Poder Ejecutivo se refiere Nosotros seguimos con nuestra posición De que el narcotráfico, el crimen organizado Llames extorsión, llames de maras, pandillas Son el principal enemigo de la seguridad de Honduras Y en ese sentido nosotros vamos a hacer lo que tengamos que hacer Y seguiremos en esa ruta Señor presidente, ¿le preocupa un poco más las acusaciones Que también han hecho estos miembros de esta banda Contra el ministro de seguridad, Julián Pacheco? Bueno, no deja de sorprender No deja de preocupar Pero al final usted también dice Bueno, ¿de quién estamos hablando? De un delincuente que ha dicho y ha sido confeso de la muerte de una enorme cantidad de hondureños Y de ser responsable de todas las atrocidades que él mismo confesó Y probablemente otras que no ha confesado Pero también Honduras Tiene una relación muy cercana con Estados Unidos Y en el momento que aquella autoridad valore Ese tipo de acusaciones Y busque la respuesta del Estado de Honduras La deben de tener sin ninguna corta pista Por lo pronto El ministro Pacheco Ha dado a conocer su posición al respecto ¿Ha hablado con usted ya el ministro? ¿Le ha dicho? ¿Se ha comunicado? Nosotros hablamos hoy temprano en la madrugada Con el ministro coordinador de gobierno Quien ha estado manejando la relación con El general Pacheco Sobre este tema Y hemos sido nosotros enfáticos en la misma posición Y el ministro la conoce Nadie va a estar por encima de la ley Y los que tenemos que dar el ejemplo Del cumplimiento de la ley y la justicia Somos los servidores públicos Punto ¿En algún momento le pedirá la renuncia si es necesario? Es que eso depende de que es lo que al final vaya Avanzando Vaya avanzando Pero de primas a primeras A partir de lo que dice un criminal confeso Es como también dejar en tela de duda Si nos precipitamos A lo que pudiera responder el ministro Pacheco Lo que aquí no va a haber Bajo ninguna circunstancia Es apañarle a alguien Sea ciudadano común y corriente Sea servidor público Aquí hay una sola línea Desde que nosotros llegamos al poder ejecutivo Y esa la vamos a mantener Como obviamente también es importante Darle respaldo a aquel que ha cumplido Con su misión Y en ese sentido Justicia Caiga quien caiga Nadie está por encima de la ley Son frases que No solamente inspiran Sino que son La forma de actuar Nuestra Y todo el mundo está advertido Desde antes que yo tomara posesión Principios básicos Digamos De lo que ha sido su administración Señor presidente Esas acusaciones Y ese clima Pone un poco en tela de juicio El proceso Procesos como el de depuración En el que uno dice Bueno, el ministro de seguridad Que ha sido como la voz cantante En ese proceso Pues ahora está señalado ¿Usted cómo lo ve o no afecta Realmente el proceso de depuración? El proceso de depuración Lleva a su propia inercia Y recuerde que yo solicité De manera personal A líderes de las iglesias En este caso el pastor Solorza No el pastor Machado A líderes del sector de derechos humanos Como Mar Rivera También a doña Vilma Morales Luego se incorporó Germán Leiselar Y también Carlos Hernández Yo solicité el apoyo Para que le diéramos forma A un proceso Que ya habíamos concebido nosotros ¿Y por qué lo hice? Pocas veces lo he mencionado ¿Por qué buscamos ese acompañamiento? Porque si no Hoy los mismos delincuentes Los mismos policías depurados Estuvieran generando Una escalada Sin precedentes Contra un proceso Que había que hacer Si otro gobierno No lo hicieron Yo no tengo por qué Explicar esa razón Yo solo sé Que era necesario Depurar Y certificar la policía Por ejemplo Hoy por la mañana Me pasaron Una información Que Exoficiales De la policía Y quienes han sido depurados Están buscando apoyo En diferentes partidos De la oposición Para Echar atrás Todo este proceso Y eso me indica Lo que ya veníamos Previendo nosotros Una escalada Del crimen organizado De las instituciones Que han sido depuradas Han salido Estas personas Se suman A esta escalada Para ver De qué manera Empañan Ponen en duda Atacan A los que estamos Llevando a cabo Este proceso Pero ¿sabe qué? No Nos van a detener Porque esto es algo Que el país Necesita Lo necesitaba Y deje mucho tiempo Y si piensan Que con Hablar Algunas cosas Sin sustento Otras inventadas Al final En el juicio De la historia Por ese juicio Vamos a pasar Todos Y hoy las instituciones De Honduras No son las mismas De antes Y las Alianzas Y los compromisos Que tenemos Con otras naciones Del mundo Nos permiten Asegurarle Al pueblo hondureño Y al mundo entero Que este país Cambió Y en ese sentido Yo quiero decirles Si me están viendo A estos delincuentes No nos van a detener Aquí Algo comenzó Y se va a terminar Porque el pueblo hondureño Ha sufrido ya Demasiado Y que el pueblo hondureño Abra sus ojos Sus oídos Y revise Quién es cada quien Y como dice mi abuela Las palabras hay que tomarlas De donde vienen En los próximos días Mirará usted Eventos públicos Y probablemente Aquí en los medios Van a buscar La manera De Expresar Su inconformidad Contra el proceso De apuración Pero también Saldrán Elementos De la vida política En conjunto Con estas personas Por lo menos Como ha pasado ya En diversos momentos Que se han dado Proyectos sociales Pero esta es una escalada Quizás mayor Y bueno En Colombia Se vivió esto De igual manera Quienes estaban Haciendo el trabajo Fueron atacados Personalmente O indirectamente Por los mismos grupos Criminales Que se estaban Viendo afectados Pero no nos vamos A detener Porque esto es justo Para Honduras Señor presidente Precisamente El departamento De estado Alaba Y ha sido Tal vez una noticia Que ha pasado Un poco Desapercibida Este informe Del departamento De estado En el que Resalta Digamos Todas esas políticas Y todos esos cambios Que en materia De seguridad Pues tal vez Hemos visto tantos En tan poco tiempo En tres años Que tal vez es como Una ola que uno No la ve venir Pero usted Como ve ese informe Del departamento De estado Mire Ese informe Lo hacen Sobre muchos países En la faz De la tierra Y lo hacen Cada cierto tiempo Hoy Lo que se dice De Honduras Es sumamente positivo Y como usted dice Quizás lo miramos Con poco interés Porque se ha venido Dando tanta Tanta acción Y damos por sentado Pero por ejemplo Decir El departamento De estado Por primera vez En la historia Moderna de Honduras Que el estado Hondureño A través de su gobierno Enmienda Reestructura Y tiene un Replanteamiento Efectivo En problemas De larga data En sus instituciones De seguridad Eso es Un tremendo Reconocimiento Que ellos Afirmen Que en el 2011 El país Fue el país Más violento En la faz De la tierra Y bajar En 30 puntos La tasa De homicidios Dicho por el Departamento De estado Es un tremendo Reconocimiento A los hondureños 30 puntos Eso como lo tiene Que entender La gente Porque uno dice Puntos Pero que son 30 puntos Hablando de una Población Que muchas veces Dice Seguimos Sufriendo un poco El tema De la inseguridad Pero que son 30 puntos Claro Yo no me voy Tanto a la parte Estadística Yo lo que digo Que después De ver Uno de estos Puntos De los 30 Usted lo que encuentra Ahí es La historia De vida De una persona Que ya no está Con nosotros Su madre Su padre Sus hermanos Sus hijos Todavía lo lloran Y cuando Lo ponemos En el contexto De que venimos De ser el país Más violento En la faz De la tierra Y que ahora Ya no lo somos Y de acuerdo Al índice global De paz No nos ubican Ni tan siquiera En los primeros Cinco más violentos Y lograrlo En tres años Y medio Cuatro años Es un logro Monumental Como lo dice El informe Del gobierno De Estados Unidos Ahora bien ¿Qué significa Eso? No es que Hemos resuelto El problema Sino que Falta mucho Todavía Y en la medida De que uno Se pregunta Bueno ¿Y por qué No lo hicieron Los gobiernos? Cuando se les disparó El índice De homicidios Por cada 100 mil Habitantes Eso ocurrió Hace 10 años El presidente Ricardo Maduro Dejó el país En una condición De seguridad Y económica Bastante aceptable El problema Fue los que llegaron Y ahí se empezó A disparar Y tomó Una inercia Una fuerza Que hasta en el gobierno Anterior Se logró detener Y empezar a bajar Y nosotros La seguimos bajando Pero para eso Era necesario Identificar Que el principal Detonante De los actos Delincuenciales En Honduras Ha sido El paso de la droga Hacia el norte Y eso viene De América del Sur Nosotros no la producimos Se consume en el norte Y si usted recuerda Uno de mis llamados Públicos El día que tomé Posición Fue al presidente De Estados Unidos Mucha gente Lo tomó Como Como algo Poco cortés De mi parte Y muy agresivo Pero yo siempre dije Si ese es el principal Flagelo Que Explota La violencia En Honduras Eso es lo que Hay que atacar Que el llamado Era que lo Trabajaran en conjunto Es correcto Que se trabajaran El abordaje Que yo plantee Fue Honduras debe De construir Un escudo Y lo montamos Escudo aéreo Solo nosotros Los hondureños Porque no lo Podíamos trabajar Con Estados Unidos Debido a que Ellos tienen leyes Que no permiten Trabajar con un país Que ha decidido Cuando las condiciones Se dan Con los protocolos Internacionales Derribo de aviones Si vienen cargados De droga En este caso O de algo Que puede hacerle daño A nuestro pueblo Escudo aéreo Es para la gente Para que la gente Lo entienda un poco mejor Radares Para detección de naves Respuesta rápida De la fuerza aérea En caso de que Se detecten aeronaves Es todo un sistema Tierra Aire Para poder detectar El tránsito De esas aeronaves Que hace 10 años Aquí venían Como nubes De zancudos En cantidades enormes Quien gobernaba En esa época Y por qué no hizo Al respecto Son los que ahora Están generando Todo este ataque De regreso A quienes Si lo estamos haciendo Y probablemente Aprovechando que La delincuencia organizada También lo quiere hacer O algunos policías Depurados igual Ahora bien Al bajar Ese paso de droga Por el país Usted mira que baja La tasa de homicidios Era directamente La relación Pero no solamente Montamos el escudo aéreo Montamos Eso sí Con Estados Unidos Cuando el general Kelly Estaba comandante Del comando sur Montamos el escudo marítimo En el Atlántico Y luego Empecé yo A estructurar Una relación Con Nicaragua Para tener una Respuesta rápida De ambos países En el paso De la frontera Escudo terrestre Luego el escudo terrestre También en la frontera Con Guatemala Que es lo que llamamos La fuerza Maya Chortí Luego el escudo terrestre Con El Salvador Lo que llamamos nosotros La fuerza binacional Lenca Pero después Si usted recuerda Yo fui a buscar Al presidente Del Salvador Y de Guatemala Para montar La fuerza trinacional Contra maras Pandillas Y crimen organizado Y eso nos permite Hoy Tener un escudo Que baja la incidencia De droga Por el país Y en consecuencia Baja la violencia Pero Todos estos Que también extraditamos A raíz de algo Que impulsamos nosotros En el Congreso La reforma A la constitución Porque antes en Honduras No se podía La constitución Lo prohibía Entonces nosotros Tomamos la decisión Se enmendó la constitución Luego si usted recuerda No fue fácil Que el Poder Judicial Implementara Estas extradiciones Recuerda que había La primera fue muy complicada Y ahora es lo mismo Que usted ha ido diciendo Se han ido generalizando Y cada vez son más Normales Normal Pero eso mandó Un gran mensaje Muchos de estos Delincuentes Salieron huyendo Del país Porque sabían Que iba a ocurrir Una captura Tarde o temprano Otros se capturaron Aquí Y lo hemos hecho Con Estados Unidos En coordinación Con Colombia Con México Con otros países De la región Ahora bien No fue eso Lo único que hicimos Sino también Construir una nueva Institucionalidad Darle participación A los militares En esta lucha Contra la inseguridad Que es la formación De la policía militar Así es Y ante eso Usted va a encontrar Que cuando queremos Blindar la policía militar En La constitución De la república Los mismos Que ahora Están En Conjunción De intereses Con los policías Deporados Fueron los que estuvieron En contra De apoyar La policía militar En contra De que los militares Participaran En seguridad Y cuando movimos Los reos más peligrosos Al pozo Fueron los primeros En criticar Esa decisión Hay un patrón De conducta Probablemente Pero eso es a raíz Político O eso viene Por otra índole Otro tipo de intereses Esa pregunta Habría que hacérsela A ellos Yo solo miro Que hay un patrón De conducta Ajá Y si a eso le sumamos Que cuando estaban En el gobierno No tomaron Ninguna decisión Al respecto Fue cuando más Incrementó El tráfico de drogas Por el país Cuando más se disparó El índice de violencia Cuando empezaron A sacar policías Agentes Con apenas Tres meses De formación De entrenamiento Y muchos No tenían Ni educación primaria Como dicen Muchos oficiales De la policía Ese fue Uno de los grandes Daños a la institución Se hablaba De depuración Desde esa época Y por qué No se hizo nada Al respecto Entonces Lo que ocurre Ahora Es Que Estados Unidos Ha venido Monitoreando Y reconoce Los esfuerzos De Honduras Ahora existe Un ministerio público Muy beligerante Cuenta con mucho Más respaldo Presupuestario Tiene herramientas Que antes no tenía Como la ATIC Y tiene una voluntad Política Impresionante Y está haciendo Su trabajo Luego obviamente Creamos nosotros La dirección De inteligencia Luego la fuerza Nacional Antiextorsión Porque el 2015 Ya empezamos a ver En enero Cómo empezó A mutar Al problema De la extorsión Como lo que más Golpea al pueblo Hondureño Luego impulsamos Las reformas penales Hace poco Y usted sabe Que los mismos Se opusieron Y repito Sus razones Tendrán Habrá que preguntarle Si es una razón Política O de otra índole Pero el tema es Que ahora estamos De frente Con esos Delitos Y ahora finalmente El pueblo Hondureño Empieza a confiar Y a darnos Información Y lo que mandamos Al Congreso Fueron Las solicitudes De Fusina Y finalmente El Congreso Lo aprueba Ahora Hay que reconocer En esto Que el otro Gran problema Que hemos tenido Es El desorden El desgobierno La perversidad Con que los mismos Grupos Delincuenciales Han manejado Las cárceles De Honduras Eso le iba a preguntar ¿Cómo? ¿Qué es lo que falta? Porque se han hecho Se han intentado Hacer avances Porque hemos Visto leyes En las que se prohíben Las comunicaciones En los centros penales En otros temas Pero todavía Vemos Que hay mucho Por hacer Que falta mucho Por hacer ¿Hacia dónde va Esa política Señor presidente? Mire El problema De las cárceles Es estructural Lo que hemos tenido En Honduras Son cárceles Diseñadas Para la realidad Del siglo pasado Donde el nivel De delincuencia Era mínimo En números En actos violentos Pero no había Esa perversidad Que hay hoy O sea Ese Ese desprecio Por la dignidad Del ser humano Y entonces Dijimos Bueno Hay que montar Un nuevo sistema carcelario Pero eso requiere Muchos recursos Y por eso En silencio Empezamos a construir Dos cárceles Importantes La de Ilama Que le han denominado No sé si ustedes Los medios O la gente Pero al final Ahí se en el pozo Y luego está La de Monoseli Pero eso nada más Es el comienzo De todo un sistema Donde El recluso Más perverso Que estaba delinquiendo Desde los centros penales Que han sido Como la La universidad Del crimen Para ellos Donde no se hacía Diferencia Entre el que entraba Por un delito menor Uno de mediano Impacto O de alto impacto Entonces Este Perverso Criminal Que maneja Toda una estructura Dentro y afuera Terminaba corrompiendo Al que Llegaba por algo menor Y todo el mundo Salía complicado De ahí Entonces dijimos Bueno Módulos de máxima seguridad En el pozo Empezamos a Hacer esos movimientos Y también se vino Una reacción Del mundo criminal Principalmente Los extorsionadores Pero no nos podemos Detener por eso Lo que ustedes Han estado sacando Que los felicito Por eso En términos de De plantear La realidad Para que el pueblo Se dé cuenta De De la descomposición Que hemos tenido En las cárceles Eso ahora Nos da la razón Porque mucha gente Le escuchó A varios de estos abogados Que defienden A los que están En el pozo Diciendo Es que les están Afectando sus derechos Humanos Aquí se daba Por entendido Que el recluso Podía recibir visitas A la hora Que él quería Visitas De cualquier índole Y que podía Entrar a las cárceles No solamente Comida Aguardiente Cervezas Tener mesas De billar Tener lo que fuera Eso no es posible Démonos cuenta Hondureños Y ustedes Nos han ayudado A que el pueblo Hondureño Se dé cuenta De eso Lo que viene En los próximos En las próximas Semanas y meses Es toda una Construcción No solo De edificios Nuevo sistema De personal Penitenciario Tecnología Todos los centros Penales a su alrededor 500 metros A su alrededor El estado Va a adquirir Esa tierra Por la vía De una indemnización Pero no podemos Tener a personas Particulares ahí Porque detectamos Que aquí En Naco En la sequia Ya varios De los grupos Criminales Habían mandado Personas particulares A comprar Alrededor Para hacer los Túneles O sea Aquí démonos cuenta Que estamos Ante algo Que reacciona Y a veces Con mucha más Rapidez Que las mismas Instituciones Del estado Que si deben De seguir Protocolos De acuerdo A la ley Y parámetros Internacionales Mire un dato Creo que hasta Ayer lo mencioné Yo En los días De navidad Se dio un fenómeno En el pozo Y bueno Tardó un poquito En que yo llegara A conocer Del tema Porque al final No iban A ceder Las autoridades A eso Pero después Cuando yo lo conocí Me doy cuenta De que estaban Amenazando Con Declararse En huelga De hambre Los reclusos Que están en el pozo Sus parientes A instancia De los abogados Porque no les permitían Tener una fiesta De navidad Pero fíjese usted Lo que El mensaje Que manda eso O sea Que están pensando Que las cárceles Van a seguir Como antes O sea Aquí se daba Por sentado Que ahí usted Estaba nada más Porque estaba Estaba en medio De algún Algunas paredes O eso Pero que estaba Con la misma libertad De afuera Les digo Miren Que sea la última vez Que llega A mi conocimiento Eso porque Aquí no debe haber Ninguna otra respuesta Más que Eso no se puede Y si no quieren comer Ustedes asegúrense Que estén los tres tiempos Ahí Que tengan el agua Purificada Cosas que muchos Hondureños no tienen Claro Pero en virtud De los compromisos Internacionales Honduras Debe dárselo A los reclusos Ahora Pero nosotros Ya permitirles Ya irles a rogar Para que coman Tampoco Ya es un tema de ellos Y mucho menos Permitir ese tipo de cosas Eso Querían hacer Y luego Yo quiero que el pueblo Hondureño Esté enterado también De que en estas Luchas Han existido Van a existir Aunque yo no quisiera Que existieran Reacciones Del mundo criminal Unas más perversas Que otras Pero en esto No podemos detener La movilización De todos estos Reclusos Que han estado Delinquiendo Desde los centros Penales Es más que necesario Es un acto De justicia Al pueblo Hondureño Es una deuda Del estado Para con su propia Población Y en ese sentido No podemos Retroceder Al margen De lo que se venga Porque eso Es proteger La gente Señor presidente Usted Ha enfrentado Los carteles De la droga Ha enfrentado Las organizaciones Criminales Las pandillas Ha trasladado Reos Que tantas amenazas Ha recibido El señor Usted Bueno mire Yo diría Que eso casi Es un tema De casi todos los días Tal vez No llegan A mi Todas las amenazas Pero una Que me llamó La atención Fue Darme cuenta A través De un embajador Nuestro En otro país Donde el protocolo De ese país La ley Dice Que hay que Notificarle Con agentes De seguridad De X oficina De ese estado Notificarle Al embajador Cuando existan Amenazas En este caso Contra el presidente Y en efecto Cuando se hizo La operación Aquí Se descubrieron Las armas Y se detuvo A varias personas Algunos de origen Mexicano Y otros hondureños Pero al final En estas cosas Usted tiene que tomar Una decisión Desde antes De meterse a esto Y cuando uno Se preguntaba Yo le decía A mi esposa Mira No es una decisión Fácil Porque eso Te involucra A vos Y a toda la familia Y se pone en riesgo Obviamente la vida Pero si yo Voy a pasar Por la presidencia De la república Y hago lo mismo Que la gran mayoría ¿En qué estoy? Usted lo tenía claro Desde el principio Mira A mi me chocó mucho Cuando un embajador Estadounidense Dijo Que Honduras Prácticamente Estaba llegando A ser un narcoestado Gravísimo Y por esas mismas fechas Un embajador De Francia Dijo Que Honduras Prácticamente Estaba llegando A ser un estado fallido Y el entonces Comisionado Nacional de Derechos Humanos Si la memoria No me falla Decía prácticamente Lo mismo Y cuando uno Mira las cifras De la delincuencia Y domicidios Aunque en esa época Los medios No las destacaban mucho Porque también había temor Pero al final Uno sabe Que es la vida De la gente O por ejemplo Algo que me impactó A mi ente De Ucigalpa Una madre Entre diciendo Algunas cosas más claras Y usando palabras Como que si alguien La estaba escuchando Me estaba queriendo decir Que su hija Era abusada Una y otra Y otra vez Y que su papá El papá de la niña Y ella No podían hacer nada Porque si no La mataban a la niña Y a ellos también Esas historias Abundaron en Honduras Y probablemente Siguen algunas de ellas Entonces si usted Llega a estos cargos Y no enfrenta eso Por lo menos Yo no me lo perdonaría Porque al final ¿Qué es lo que uno quiere? Que esos compatriotas En este caso también Que mis hijos Los hijos suyos Nuestros nietos Vivan en un país diferente Donde puedan disfrutar Y no que estemos Con ese temor permanente San Pedro Sula Hace unos 5, 6, 7, 8, 10 años Mucha gente dejó de salir Las últimas 3 ferias junianas Yo las he seguido mucho En cuanto a la estadística ¿Cómo ha salido la gente? Hay más confianza Eso no quiere decir Que todo esté resuelto ¿Qué le dice a las personas Que todavía dicen Sí, pero yo todavía Sigo sintiendo el clima De inseguridad Todavía Bueno Que Que tienen razón En el sentido De que falta mucho Por hacer Yo siempre uso De parámetro De comparativo A Colombia Colombia Números más Números menos Les tomó 12 años Desmontar Toda esa situación Y aún así Existen Ciertos lugares En Colombia Donde la situación Es difícil Pero Colombia Llegó un momento Donde todo su pueblo Dijo En medio de aquellas bombas Que estallaban Hasta aquí Y el pueblo hondureño Ya dijo también Hasta aquí Porque ahora la gente Quiere dar información Y dice Mire, me están haciendo esto O lo otro O yo miré tal cosa Eso hay que aprovechar ¿Se ha recuperado Esa confianza En la denuncia? Mire, buena parte De los éxitos Que ha tenido La Fuerza Nacional Antistorsión Ha sido por eso Buena parte De la información En la lucha Contra el quino Organizado en general Ha sido también Hondureños valientes Que dijeron No, hasta aquí Aquí está la información Solo protéjame A veces me ha llamado El fiscal Lo hemos platicado ¿Cómo sacamos A una familia? Que tal vez Un miembro ha decidido Dar información ¿Dónde lo colocamos? Y a veces Tener que Meternos nosotros En esos temas Que en otro país Dijeran Esto es carpintería Pero como uno sabe Que hay que honrarle La palabra A esa persona Que ha decidido Arriesgarlo todo Entonces tiene que Participar en ese nivel Entonces Si a Colombia Le tomó 12 años Y Honduras En 3 años O 4 Ha bajado 30 puntos Probablemente Hemos avanzado más Pero ni por cerca Está resuelto Hay que terminar De consolidar eso Y esa es una De mis aspiraciones Por eso yo le digo Al pueblo hondureño Si ustedes consideran Que este es un tema vital Y confían en nosotros Denos la oportunidad De ir a esa elección Nos dan el respaldo Y nosotros En estos próximos 4 años Consolidamos este proceso ¿A dónde quiere llevar El presidente El tema de seguridad? Bajamos ya 30 puntos En los 3 primeros años Los siguientes 4 años Si gana el voto Yo creo que A puro esfuerzo De represión Del delito Podemos llegar A una tasa De 40 45 De ahí No la va a bajar Usted De 90 Empezamos en 90 ¿No? Así es A 45 Eso es la reducción De la mitad De la violencia Pero de ahí para abajo Es muy difícil Seguir bajando Solo con la represión Del delito Entonces usted Que necesita Espacios De convivencia En los barrios Y colonias Más afectados Por la delincuencia Y usted ya está Adelantando la pelota En ese aspecto Creando Parques Comunales Hoy Precisamente Hinauramos El número 13 De los de mediano Y gran tamaño En la FECITRAN Pero ¿Dónde empezamos? En Chamelecón ¿Sabe por qué? Porque Chamelecón Era el sector Más violento De la ciudad Más violenta del mundo Dentro del país Más violento del mundo Vaya a ver ahora Cómo ha servido el parque Pero igual Queremos hacerlo En los diferentes Barrios y colonias Que más se necesita Pero ahí En ese parque Como les decía Hoy en la FECITRAN No solamente es para que Los niños vayan a jugar Por ir a jugar Es para que la familia Se lleve con el vecino Es para que las iglesias Lleguen y orienten Es para que los muchachos Vayan y canten Es para los artistas Es para los deportistas Es para que la comadre Y el compadre Se sienten y platiquen Pero además de eso Tenemos también Que intervenir Los colegios Las escuelas Este año Inicia un nuevo Contenido curricular Que tiene que ver Con enseñarle Al niño Y a la niña Cómo enfrentar Estos desafíos Y cómo irnos vacunando Contra esta desgracia Que hemos sufrido Además también Tiene que ver Con la oportunidad De empleo Con que el Estado Le permita Al más humilde Al hermano hondureño Que vive en condición De miseria Un piso mínimo Que le permita Vivir dignamente Y para eso Es el programa Vida Mejor Que usted también Ha ido adelantando Con ecofogones Ayudando a la gente A vivir mejor Vida Mejor Además de cambiar De piso de tierra A por lo menos Piso de cemento Su ecofogón Su filtro Su techo Su letrina Su pila Su huerto familiar Es también acceso En un siguiente momento A bancas solidarias Para que pueda Tener su negocio Y despegar Tenemos miles De microempresas ¿Cuántas más o menos Tienen? ¿Cuántas se han creado En ese programa? En ese programa Deberían de ir ya Como unas 100 mil Entre microempresas De tortillas De sopas De pizzas De bisutería Que son los aritos Que la señora usa Bueno El otro día Me sorprendió Que también Tienen microempresas Para poner Uñas acrílicas Yo estaba Yo estaba en una Cuestión muy interna Con mi señor Y le digo Me dice Pero mira Es parte también Para algunas mujeres De autoestima Está el emprendimiento Y es un negocio Está el emprendimiento Luego también Viene la otra grada Que ella va Es la unión de Vanadeza Vanprovi Para tener un banco Fuerte del estado Aparte agrícola Para tener un sistema De préstamos Que vaya En condiciones especiales Para la actividad Agrícola Pequeños Medianos productores Pero también Para financiar Vivienda social Es decir Trabajadores Que tienen Medio salario mínimo A cuatro Que en vez de pagar Dos mil Dos mil trescientos Lempiras O mil ochocientos En alquiler Lo paguen en su cuota Pero de su propia casa Ya empezamos aquí En el Valle de Zul Y ha sido un éxito Con lo que nos hemos Encontrado Es que buena parte Del que desea Está muy endeudado Por eso Mandela Reforma las tarjetas De crédito Al Congreso Y espero que Después de estas elecciones Los diputados Hagan su parte Y viene un esquema De consolidación De deuda Para tirarla A más largo plazo Y liberarle Más espacio De su sueldo Al trabajador Y puede accesar A esta vivienda Nosotros estamos dando Ahorita Como gobierno Noventa mil lempiras De subsidio A quien inicie Con su casa Entonces Esa es también Prevención Me refiero A crecimiento económico Y luego también Tenemos el plan Honduras 2020 Que es la primera Hoja de ruta Que este país Ha tenido En crecimiento económico Si eso nos produce Como hemos calculado Con los expertos Y con el sector privado Porque estamos trabajando Con los empresarios Nos produce por lo menos 600 mil Nuevas plajas De trabajo En los próximos Cinco años En turismo En call centers En lo que es Manufactura de autopartes En maquila En lo que es Vivienda social Y el agro Esos nuevos 600 mil Puestos de trabajo Son 600 mil Familias Con otro ingreso Que también va a tener Un derrame En toda la economía Y si a eso Más tener La macroeconomía En orden Eso en el mediano Plazo Llámese Dos años y medio O tres Va a tener Un derrame Natural Que va a impulsar La economía Hondureña Usted se reunió Anoche con los empresarios Creo que fue anoche Un poco ¿Qué más le piden ellos? ¿Qué más están diciéndoles? Señor presidente Mire, falta por hacer aquí Falta por hacer allá Un poco ¿Cómo son esas expectativas Del empresario hondureño? Bueno, mire Yo creo que yo ya Mi parte la cumplí De lo que hablamos con ellos ¿A qué se comprometió? ¿Seguridad? Quedamos Quedamos El tema de seguridad Para ellos El avance que hemos tenido Es aceptable He recibido Una enorme cantidad De llamadas Después de este informe Del gobierno de Estados Unidos Felicitando a Honduras Luego Nos comprometimos Con la simplificación Aduanera No me he encontrado A alguien Que esté Inconforme Con lo que se ha hecho ¿Ya está Completamente saneado El tema de las aduanas? Diría yo Que la mora Se ha resuelto Hay mucho más agilidad Pero tenemos que empezar Ya a usar mucho La tecnología Ya se abrió Corinto Que era uno de los temas Pero vamos avanzando Y están muy optimistas ellos Luego Me comprometí Con Concertar el código tributario Fíjese bien Yo lo invito a revisar En cualquier país De América Latina Si han logrado Concertar Entre empresarios De gobierno Un código tributario Por lo general Son polos opuestos Pero lo logramos Claro Ahí tuvimos que ceder Nosotros también Y ellos también Y el Congreso Lo aprobó Ahora la implementación Va a llevar sus Sus altos y bajos Pero ya Vamos avanzando Y ahora lo que nos queda Es la reestructuración De SENASA Que es el servicio Del Estado Para todo esto De sanidad animal Para garantizar Que los productos Que se venden En el mercado Y se exportan Vayan con los requerimientos De primera Y los permisos Sanitarios De salud Eso más una simplificación Son los pasos Que ellos han solicitado Y como yo les dije El otro día Bueno Yo he cumplido mi parte Ahora Y ustedes que me Convertieron Invertir en Honduras ¿Dónde están? Y ahora varios me dicen El otro día me invitaron A un evento Para iniciar la construcción De 3 mil viviendas Aquí Enfrente de Cofradía Sí Luego también Vivienda Es lo que más avanzado Luego también Están invirtiendo En generación de energía Represas El tema De paneles solares Están también Construyendo muchos edificios Hay una reactivación Ya He sentido Hablaba con unos empresarios Aquí en San Pedro Zulíme Ellos se dedican Al tema De lo que es Las ferreterías Sí Me dije De octubre para acá Hemos tenido un repunte Sí, en efecto Le pregunté A un referente De las ferreterías En Tegucigal Y lo mismo me dijo Que las ferreterías Se muevan Lo que quiere decir El señor presidente Es que al moverse Una ferretería Se está moviendo Todo el sistema De construcción Generación de empleos Y lo que eso También genera Indirectamente Y ese es un buen negocio Para nosotros Desde el gobierno Desde qué punto de vista Produce empleo Que es en lo que yo estoy interesado Que es el principal problema De la gente Empleo Pero luego En la medida que usted construye Va generando impuestos Impuestos Y ese dinerito Yo trato con doña Miriam Y don Wilfredo Que no me lo toquen Para que vaya a subsidiar Otra vez La vivienda Y crear ese círculo virtuoso Entonces Eso va avanzando Así es de que yo diría Que ese es El otro enfoque Para evitar Que la violencia Siga generando Y más bien disminuya Esa es la mejor forma De prevenir Solo de esa manera Vamos a bajar De los 45 O 40 Más En el tema Del índice de delincuencia Con calidad de vida Digámoslo así Así es Oportunidad Ingreso Economía creciente Inversiones Pero el otro factor importante Es el enfoque regional De esta estrategia Por eso Desde el primer día Que yo tomé posesión Le hice el llamado A Estados Unidos El presidente Obama Y el vicepresidente Biden Más líderes republicanos Y demócratas En el congreso En tiempo récord De la historia De Estados Unidos Nos aprobaron El plan de la alianza Para la prosperidad Que fue propuesta nuestra ¿Cuándo vamos a ver Esas primeras obras Y hacia qué sectores Van enfocadas Esas obras? El plan alianza Para la prosperidad Va al tema De fortalecimiento Del sector justicia Acercar más la justicia A la gente Ser más efectivo Desarrollo económico Y eso tiene que ver También con Formar nuestro capital humano Nuestro recurso humano La gente Y obviamente Un tema De oportunidades De Mejor vivir Básicamente Lo que hablamos De vida mejor En casi todo esto Hemos venido trabajando Con AID De tal manera Que tenemos Buenas prácticas En ese sentido Ya ahora que se anunció El primer desembolso De 125 millones Y quiero decir Esto no es un tema Que el gobierno Lo va a administrar Esto lo administra Estados Unidos Con sus agencias Que trabajan De la mano Con nosotros En ese sentido Ya va comenzando Pero Ese abordaje regional No solo es con Estados Unidos Es con Colombia En el tema De compartir Información Buenas prácticas De lo que Colombia Ha avanzado Luego También La fuerza Trinacional Salvador Guatemala Luego enfrentar El tema Migratorio Irregular Ese tema Migratorio Señor presidente Porque Vemos que va a ser Uno de los temas Digamos más importantes Este año Y lo que continúa El siguiente Debido a las políticas Que se están Implementando Por parte de la administración Del presidente Donald Trump En Estados Unidos Como ha sido Un poco El acercamiento Que visión Comparten Con la embajada Americana Y si habrá En algún momento Una reunión Suya Con el presidente Trump Para hablar Cara a cara Mire Yo diría Que el hecho De desembolsar Los primeros 125 millones De dólares En esta administración Actual del presidente Trump Manda un mensaje Ahora No nos engañemos Esta no es la misma Administración Que antes El presidente Trump Gana Porque uno De sus Grandes temas Una de sus Grandes promesas Al pueblo Estadounidense Fue Redefinir El tema Migratorio En una actitud Mucho más Diría yo Mucho menos Flexible Que los gobiernos Anteriores En ese sentido Lo que ellos Han dicho Es Los que han Delinquido Los que entraron Recurrentemente Con problemas Los van a regresar Como se está preparando Y esa es una decisión Perdón Que yo quiero que el pueblo Hondureño la sepa La conozca Y la reconozca Es que es una decisión De otro país Soberana Su soberanía Es como si nosotros Dijimos Aquí no va a entrar Nadie a Estados Unidos Dejo que han delinquido Nadie nos puede decir Que no Bueno Esa es la decisión Que están tomando Ahora bien Si lo miramos Desde el punto de vista De que es gente Que aprendió Cierta forma De trabajo Allá por ejemplo Construcción Mucho más sofisticada De la que hemos tenido En Honduras Eso se va a dar aquí Con el 2020 Ahí vamos a tener Una serie de oportunidades Luego Si son personas Que han delinquido allá Y que tengamos temor Que obviamente Al venir aquí Va a haber problema Bueno También estamos construyendo El nuevo sistema carcelario Usted ya se está Como preparando En todas las áreas Para Fíjese que el mismo Plan de gobierno Que nosotros llevamos Como sirvió de base Para diseñar El plan Alianza para la prosperidad Nos tiró Grandes líneas Que ahora Nos van a ayudar A enfrentar esto No va a dejar De tener su incidencia Si se da En números Superlativos En ese sentido Tenemos que prepararlo Pero no es algo Que nosotros Los hondureños Podamos decidir Ese es mi mensaje Luego Creo yo Que el país También va a tener Un crecimiento Económico importante Que nos va a permitir Amortiguar Pero como yo le digo A la gente hoy Hay cosas que el gobierno Puede hacer por usted Como facilitador Pero hay cosas Que solamente usted Puede hacer por usted Y ahí es donde viene El tema de El emprendimiento Y ahí es donde viene El tema de Acercarse más a los hijos Para que no estén Con las personas Y en los lugares Equivocados Ahí es donde es necesario Acercarse más a los hijos Para enseñarles Principios Valores Ahí es donde Tenemos que Hacer de nuestra parte Cada uno de nosotros Señor presidente Ya para terminar Un poco El domingo Son las elecciones Elecciones internas 5.5 millones De hondureños Listos para votar ¿Cuál es la percepción Del ambiente Y cuál es la invitación Que como mandatario Le hace a los hondureños? Mire, yo estoy muy Diría yo También entusiasta Estoy entusiasta Como he visto a la gente La gente está Compitiendo Los candidatos En mi partido He visto yo Mucha euforia Mucha alegría Mucha organización Y eso Me hace pensar Que va a haber Una presencia importante Pero yo quiero decirle A los hondureños Y aquí sin distingo De partidos políticos Este país es suyo Y mío Vaya a votar No deje que otros Decidan por usted Revise Donde estaba Honduras antes Donde está hoy Y para donde usted Quiere que vaya Y en ese sentido Tome una decisión Pero tómela Participe Vaya y vote También Si es de los partidos Que no va a elecciones internas Pues entonces No va a ir a votar Pero no deje Pasar esta oportunidad Tiene que incidir Yo le he estado diciendo Vengo de una reunión Y le decía A un grupo De Ejecutivos De unas empresas Es tan importante La política Que no es justo Dejarla solo en manos De nosotros Los políticos Porque incide En la vida Suya Por ejemplo Para bien o para mal Entonces por eso No hay que desconectarse Esa gran responsabilidad Vaya y participe Pero participe Vote Y bueno Para mí Ese va a ser Un mensaje Muy importante Los números Que estamos viendo Al interior De mi partido Son muy alentadores Me parece que Como decíamos Aquí En broma Y en serio El domingo Yo espero Que este partido Lo ganemos En el primer tiempo En el primer tiempo Señor presidente Muchísimas gracias Por atender nuestra invitación Gracias por habernos expuesto Toda esta situación Muchas gracias Y pues a todos ustedes Amigos de www.laprensa.hn Los esperamos Nuevamente aquí En nuestro set de grabación Con mucha más información Sigan conectados Somos www.laprensa.hn Feliz día